Hoy vamos a estar jugando lo que es Roblox porque tenemos lo que es el mundo de Rocklets y vamos a estar reaccionando, vamos a ir viendo qué tal es este juego voy a estar jugando con Shay que también está en el Discord, yo todavía no me desmuteé pero está en el Discord ella, vamos a ver qué onda, les voy a mostrar cómo pueden ingresar porque se puede llevar una Play 5, el primer puesto se llama una Play 5 los otros puestos hasta el puesto número 5 llevan premios exclusivos de Rocklets así que les voy a mostrar un poquitito cómo es esto, obviamente pueden jugar en cualquier plataforma Roblox es multiplataforma, pero en el search van a escribir mundo Rocklets Chucky, y ahí está, mundo Rocklets Hola Shay Hola, buenas tardes No sé cómo moverme, ahí está Buenas tardes Por eso es tan chiquitito No sé, es una skin que hice una vez, que me inventé una vez ¿Por dónde empezamos? Alpinex tiene 32 millones de monedas ¡Epa! Kepi, Kepi, Kepi ¿Y esto? ¿Se puede poner? ¿El offy? ¿Qué es el offy Rocklets? Creo que esto es como para pasar hasta el otro lado ¡Ay! Ahí fue Y creo que eso lo tendría que pegar Ok Te mató de una Creo que si no te tiene que pegar, Shaky Y murió ¿Dónde está Shaky? Ahí está Shaky Me partí en mil pedazos ¿Y esto? No, mejor no toqué ¡Me mató esto! ¿Por qué me mató a Rocklets? ¿Dónde están los Rocklets? No se puede tocar Acá, mira ¿Ves? Ahí está Ah, no toqué los Rocklets, sí Layer opcional entonces para mí Uy, no Ahí está, te moviste de una Se debe de saltar Salta como loca Porque si no te tira para atrás Es una barra que te tira para atrás Ah, ok No se nota nomás Seguí saltando, seguí saltando Dale, Shay No podés Chocolate Oh ¿Qué hiciste? ¿Te moriste? No Pero no sé cómo siguió ahora Ah Acá, mira Acá Baja y salí acá Ups Casi me mata el rayo láser, Shay ¿Acá qué tengo que hacer? ¿Aquí sabe qué tengo que hacer acá? No sé para qué es la bici No sé para qué me subí a la bici No puedo creer Vas a tener que pasar sin mí ese ¡Ah! Ah, mira Acá hay unos resortes Como hace ruido el resortes Que escucho Soy muy malo con esto, boludo Ahí está Ok Creo que no tengo ese ya Ahora Estoy muy concentrado Porque ahí arriba no creo que sea Ay, ella es la meta Ah, estaba llegando a la meta ya Yo estoy llegando a la meta ya ¿Vos estás al principio o te has quedado a otro lado? No Este Yo estoy matando acá a los enemigos Ah, vos te has quedado al otro lado, ¿verdad? Yo estoy acá en el inicio Te estoy viendo Vas a llegar a la meta Vas a llegar a la meta ¡Llega a la meta! ¡Eso! ¡Sí! Me estás matando ¿Cómo me estás matando? ¡Salí acá! Ahí está Hola, ¿por qué estás en línea armada? Por respeto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo tanto así que me pega No, yo no estoy pegando ¡Piu, piu, piu! ¡Lito! ¡Muerto! ¡A casa platita! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Otro ahí! ¡Muerto! ¡Chore ahí otro! ¡Muah, verde hace moco! A ver Me encontraste y te traigo un roclet ¡No! ¡Pero no ha sido grande el mundo! Estoy en una altura bastante alta Te estoy viendo Allá arriba estás Allá arriba estás La montaña ¡Rávelo, roclet! Allá arriba estás Ahí se bajó ¡Uh! Llegó Sí Lo debo colocar Llegó mi pedido, chicos Llegó roclet Obviamente Miren esto Miren Miren lo que es esto Esta cajota Le mandamos los chicos de roclet Con Lo que es esta luz LED Ahora vamos a probar Que tal funciona ¡Chum, chum, chum! Ahora enchufamos ¡Oh! Miren lo que es esto Miren lo que es esto Para disfrutar el mundo Rocklets Y Es una belleza Mira lo que es esto Lo mejor del mundo Rocklets Está dando algo fantástico Para los que no saben Si vos mandas Lo que es El número de lote Al Whatsapp A su Whatsapp Que pueden ver Obviamente las redes sociales De Rocklets Puede llevarse premios Con ellos De la Gran 7 Mega épicos Y no solamente eso También si juegan acá En el mundo de Rocklets El primer puesto Se lleva Una Playstation 5 Realmente es Fantástico Yo le voy a aplicar A los Rocklets Ya que están muy bien Yo no sé si ustedes Son como yo Pero yo Toco agarrar así En mucha cantidad La infancia Bien a mí ahora mismo Fantástico Juegan en el mundo de Rocklets Un golazo